Hola Carlos, qué placer de empezar esta conversación sobre tu libro y bienvenido a esta serie que la llamo Voices of the Regeneration y esto es el primer encuentro en castellano y como cuando nos vimos hace un par de semanas por el lanzamiento de tu nuevo libro en Mallorca, me di cuenta que este libro, Ecohéroes, es también una colección de que yo llamaría Voices of the Regenerations, los Voces de la Regeneración, de la generación que vive ahora en el planeta y que a ella le toca el papel de rediseñar la presencia humana en el planeta dentro de los del tiempo vivo que tienen dentro de los próximos 20-30 años y has logrado algo muy importante con este libro de crear una visión multiperspectival de que es el gran cambio, pero de gente que lo han vivido, que han vivido toda su vida adulta en el camino de manifestar esta visión en la que reinhabitamos nuestro mundo de una manera muy diferente, de dejar de ser seres explotativas y degenerativas al medio ambiente y a la cohesión social y de volver a nuestro verdadero ser, que somos seres que aman, aman a la vida, que aman a los otros. No hay que, como Humberto Maturana ha dicho en Biology of Love, no hay que aprender de amar. Amar es el estado natural y hay que aprender no a amar. Y esa gente, estos ecohéroes, aman la vida tan profundamente. Y cuéntame un poco de cómo, porque es un proyecto que ha dado mucho tiempo en coleccionar 100 voces, ¿no? Sí, curiosamente ahora que hablas del amor a la vida, en tu libro también mencionas a nuestro amigo Edward Wilson y la idea de la biofilia, ¿no? Es curioso, y aquí tengo tu libro, cómo los han convergido. Y de hecho, leyéndolo, me di cuenta de que muchísima gente de la que tú hablas que están también ahí en el libro, toda la serie de Bioneers, bueno, hay mucha gente. Lo hago así casualmente en una página y me sale un ecohéroe, ¿no? O sea, me estoy dando cuenta de cómo nos hemos seguido un poco la pista en estos últimos años, tanto en Mallorca como fuera de Mallorca, como en la comunidad finjol, bueno, hemos tenido muchos puntos en común, ¿no? Y, bueno, encontrarte allí en Mallorca, que para mí también es una referencia muy importante, porque hay varios ecohéroes mallorquines en el libro, que para mí también son muy interesantes, pues es una manera de poner todo en conjunto y darle un nuevo impulso. Tú has mencionado, obviamente, la palabra regeneración, que para mí, yo creo que al libro le falta un nuevo epílogo, que yo creo que va a ser casi el epílogo de la segunda edición, dedicado exclusivamente a esta palabra clave, que yo creo que en el libro hay dos palabras clave, una es la resiliencia y otra es la regeneración, que inconscientemente se ha ido metiendo en el libro, que tardó casi diez años, más de diez años, en concebirse, pero que fue escrito en tres meses muy de inmersión profunda durante el confinamiento y tiene también esa influencia y por eso lo hemos llamado Cien Voces por la Salud del Planeta, para hacer esa conexión salud y medio ambiente. Pero tú me has dado un subtítulo perfecto, que yo creo que será el subtítulo, sería una edición en inglés. Finalmente, porque si algo tiene tu libro y leyéndolo a cabo los años, te das cuenta, es esa capacidad para ir más allá y ponerte en un escenario de aquí a unos años. Yo hice en los años 90 otro libro que se llamaba La vida simple, sobre cómo aplicar el cambio en tu vida personal. Mi obsesión ha sido siempre como tender un puente en el cambio personal y el cambio social y mucha gente me decía, es que este libro se adelantó a su tiempo. Los 90 eran los años de las vacas gordas, donde nadie quería hablar. Pues no, pues en Estados Unidos había el movimiento, este downshifting, que fue bastante potente y que a mí me marcó un poco la senda. Y muchas veces me dicen, esto tenía que haber salido 10 años después. Y digo, pues no, esto sale cuando sale, por alguna razón, porque alguien tiene que abrir un poco la brecha. Yo creo que tu libro también tiene esa cosa, yo no diría visionaria, es una palabra que no me gusta mucho, pero sí de anticiparse y de saber lo que hay después. Entonces tú hablas y esa idea que además, recuerdo que me lo decía, me sentía mucho Kenny Ausu, y el de Bioneers, ¿no? La sostenibilidad no es suficiente, hay que dar un paso más, ¿no? Y ese paso es la regeneración. Es la agricultura regenerativa, la cultura regenerativa, la economía regenerativa. Y es la palabra clave, yo creo, para esta década en la que toca regenerarse. Y lo que ha pasado, yo creo que nos va a servir un poquito como reflexión. Esa es también la idea del libro, ¿no? Ha pasado lo que ha pasado. No vamos a entrar en disquisiciones de por qué ha ocurrido y cómo ha ocurrido, pero ahora tenemos una oportunidad que si las vamos a aprovechar, puede dar pie a un cambio, ese cambio que a lo mejor tanto tiempo hemos esperado, ¿no? Sí, y leyendo este libro también y pensando en tantas voces, acabo de marcar toda la gente en el libro que conozco personalmente, y como Kenny Oswell, Janine Benius, Fritjof Capra, Brock Dolman, Sylvia Earle, Christian Felber, Guilherme Ferrer, Jane Goodallis. Y sí, son tanta gente que me han marcado mi camino de aprendizaje profundamente. Algunos más que otros, algunos los llamaría mentores y amigos a otros conocidos, a otros solamente soy un fan que le he visto en una o dos charlas, pero una de las personas que está en el libro que a mí me ha impactado especialmente es John Todd y su historia, porque hablando de esto, de la pasión de anticipar el futuro que tiene que venir, vamos a tener un futuro. Él y sus amigos, su mujer y los otros que fundaron en 1969 el Instituto de la Nueva Alquimía, primero en la costa de California y después se mudaron a Cape Cod. Él fue mi segundo supervisor de tesis doctoral, pero eso fue años después de que le conocí en el Schumacher College en 2001. Y fue él, su mujer y David Orr, que también está dentro, ¿no? Y David Orr, que a mí me abrieron esta visión de que el diseño no solamente es hacer más bonito las cosas que queremos vender o los coches más sexy o no sé qué, que el diseño es algo muy profundo en el proceso de manifestar realidad como seres humanos, que en cualquier cosa que decidimos estudiar, cada ciencia tiene una decisión de diseño al principio de la ciencia, de decir, vamos a estudiar esto con estas metodologías y en esta manera. Y la otra cosa que John y su larga vida en este camino me ha dado a realizar es que este cambio del cual estamos hablando, este cambio ya está en marcha. Ya ha estado en marcha 50 años. Pero al principio, yo me recuerdo en 2006 hice una entrevista con John y Nancy en su casa y les pregunté, ¿qué ha cambiado entre los primeros días del Instituto de la Nueva Alquimía y la conferencia en Estocolmo en 72, este impulso mundial de que deberíamos cambiar el rumbo y deberíamos rehabitar la tierra de manera regenerativa? Porque esto fue ya el impulso en estos tiempos. Y lo que me dijeron es, en estos días fuéramos pocos, quizás 40, 50, 100, y nos conocíamos todos por primer nombre. Y ahora somos millones en cada ciudad, como Paul Hawking, que también está en el libro en su Blessed Unrest, da este listado enorme de este impulso regenerativo que es la vida misma, queriendo dar más vida y más vitalidad a un sistema que está enfermo de momento. Y yo creo que es más un cambio de velocidad ahora, como es tan oscuro el futuro de momento, también está cambiando al mismo tiempo algo que es el impulso de la vida misma de sanearse. ¿Cómo lo ves tú? Sí, yo creo que además John Todd, para mí, como tú has dicho, es el ejemplo claro, de que todo esto viene de largo, viene de los años 60 y 70 y se ha ido convirtiendo en algunas tendencias más, se ha hecho más mainstream y otras han tardado más tiempo. Pero, bueno, me acuerdo también, como mencionaba, el momento clave en que la asociación de Jimmy Carter y Ronald Reagan, como Reagan quitó las placas bonotérmicas en aquel momento de la Casa Blanca y fue esa especie de marcha atrás en los años 80, ¿no? John Todd ha pasado por todas las fases y yo creo que hubo una fase en los años 70 en la que parecía que todo esto iba a despegar. Luego en los 80 marchacaron un poco todo ese tipo de iniciativas. En los 90, que fue cuando yo llegué a Estados Unidos, vi cómo todo esto se estaba haciendo mucho más práctico. Surgieron encuentros como los Bioneers, ¿no? Momentos en que se veían, sobre todo, y es una de las cosas que yo quiero insistir mucho en el libro, son gente de acción. No solamente gente que habla, sino gente que hace y predica con el ejemplo. Y en el caso de John Todd, pues, tuve la suerte también de presenciar el estreno de su eco-máquina en Renebeck y verla en acción, ¿no? Esa especie de fascinante mundo de plantas, bacterias y hasta caracoles, ¿no? Depurando el agua y coger el agua con las manos, que según salía después del proceso de depuración, y con la volvían a vertir al arroyo, ¿no? Y volvía realmente a su punto de origen para no interrumpir el ciclo del agua. Y era un edificio que respira, además, ¿no? Para mí, o sea, presenciar, estar ahí en aquel momento fue muy especial. Y luego investigar y seguir sus pasos. Ahora ha hecho un libro también bastante interesante, un poco sobre cómo regenerar casi la escala planetaria, ¿no? Porque ha hecho también un par de proyectos en África y, bueno, todo su saber hacer se está de alguna manera propagando y contagiando. Además, son gente que van como dejando, sembrando semillas en distintas partes del mundo. Y luego otra gente, como tú decías, ¿no? Y hablabas de post-hoking, pues, ha cogido el relevo, ha aprendido lo básico y lo ha desarrollado más, ¿no? Hay otro ejemplo de regeneración que a mí me parece también impresionante, que fue el que a mí me llamó la atención en el Reino Unido. Está, bueno, hay gente que lo critica como un parque temático, pero yo ver el Eden Project y verlo en qué se ha convertido en una vieja mina de caolín al cabo de los años y verlo sobre todo lleno de niños, ¿no? Explorando un poco las posibilidades de la naturaleza, ese monumento impresionante a la semilla con el que acaba. Y hablar con Tim Smith, el holandés errante, que es el artífice del Eden Project, y lo quiere replicar, quiere hacer una cosa parecida, bueno, esta parece ya muy avanzada, una especie de parque de naturaleza del agua, ¿no? En China. A mí esta es gente que hace, ¿no? Y que es capaz de transformar y devolverte la esperanza probando que hay otra manera de construir, otra manera de hacer, otra manera de cultivar, ¿no? Y que está ahí. Y en muchos casos, pues, ya se está la cosa propagando mucho y es muy visible, ¿no? Y yo creo que volviendo a Mallorca, yo cada vez que voy veo más iniciativas, ¿no? Quizás un momento, y luego, si quieres, hablamos de poner esas iniciativas, hacer que confluyan y ponerlas en marcha, pero que es un momento también, a lo mejor, esta década de confluencia, ¿no? De iniciativas que han ido surgiendo y avanzando por caminos más o menos paralelos, y ahora es el momento, a lo mejor, esa gran convergencia para ir cocreando, ¿no? Ese otro mundo que no es que sea posible, es que estalla ahí. Solamente tenemos que darle otra dimensión. Sí, y creo que como tú eres hombre de las palabras y de la poesía y de la letra, creo que es muy importante no dar demasiada energía a este dualismo un poco falso de que a un lado hay la teoría y al otro lado hay la práctica. Porque lo que veo también mirando a los ecohéroes es que algunos han sido comunicadores muy importantes o educadores muy importantes. Y este cambio de mente y de visión del mundo creo que es lo que hemos sembrado ya 50 años y por eso hay más movida ahora. Y son, por ejemplo, el Eden Project. Si lo miras de manera crítica, puedes decir, es mucha energía, todavía tienen que bombear agua para que no se llene de agua esta mina donde han construido estos edificios fantásticos y han creado un espacio de experiencia educativo que para mí, para mucho, tiene un impacto mucho mejor y transformativo que es el impacto negativo que todavía tienen en ese sitio. Pero es justamente porque tienen el efecto educativo y transformativo para gente normal que vienen para tener un día de excursión y van y aprenden tanto cómo funciona el ecosistema y que su acción y su relación con la naturaleza que yo creo que el Eden Project ha transformado muchísimos niños pequeños en ecologistas y gente con pasión para un mundo mejor. Y por eso tiene mucho mérito. Pero estamos en una etapa rara de que es de cancel culture y de crear dualismos que una vez que alguien... A mí me duele de vez en cuando ver que un movimiento que debería ser mucho más amplio y es muy amplio, pierde tanta energía en autocriticarse. Hay proyectos que... Por ejemplo, toda la discusión sobre el New Green Deal en Europa. Sí, van a venir muchos fondos al desarrollo de energías renovables, de transporte eléctrico y podemos tener nuestras dudas si es posible de crear un sistema igual que el de momento con el transporte eléctrico. O en estos detalles hay mucho juego. Pero en vez de pelearse sobre esto es una solución demasiado tecnológica y hay que hacer algo mucho más profundo del cambio sistémico de la economía, que también es cierto. Pero lo que a mí de vez en cuando me frustra es que no caminamos más hombro a hombro en la misma dirección y nos afinamos cómo deberíamos hacer las cosas en el camino en vez de quedarnos quietos y combatir una opinión contra la otra. Por eso en mi libro trabajo tanto con preguntas porque las preguntas una vez si ves las preguntas más importantes que las respuestas y das un poco menos energía a las respuestas y las soluciones porque las ves más temporal, más efémero, que van a cambiar y que hay diferentes perspectivas entonces cada una tiene su punto ciego. Y con esta actitud podríamos mantener en nuestra conciencia más ideas y más visiones del futuro pero de manera ligera y sabiendo que son las preguntas que cuentan porque las respuestas tenemos que aplicar, tenemos que crear soluciones pero esto nos sirve más como medio transitorio de crear preguntas más profundas. ¿Cómo tú lo ves? Como periodista tú el arte de hacer la pregunta adecuada tú la sabes muy bien. Sí, pues sobre todo lo más importante yo creo que es la pregunta que te haces a ti mismo que yo creo que es el primer paso antes de exteriorizar esa pregunta pero sí a veces nos obsesionamos con la respuesta correcta y bueno, nos olvidamos de que hay muchas preguntas múltiples con muchas respuestas posibles y bueno, antes ha mencionado Janine Benio cómo funciona la biomímesis a base de hacerse preguntas ¿cómo hacen las hormigas para refrigerar sus termiteros? ¿cómo hace el tiburón para secarse la piel? Las preguntas más inimaginables y más arduas a veces es como llegas a las posibles respuestas y es una manera yo creo que bastante es muy interesante además porque lo planteas ya de entrada en el libro y te cambia bastante los esquemas porque muchas veces es verdad que nos obsesionamos con buscar la solución no las soluciones sino la solución y parece que solamente tiene que haber una y por eso esa rivalidad entre gente que está un poco en el movimiento ecologista cada uno defiende su solución y no se da cuenta de que hay muchas posibles soluciones o muchas posibles respuestas a esas preguntas y luego está también lo que decía Einstein que también que somos los únicos que intentamos responder de la misma manera una y otra vez generalmente a las mismas preguntas y no acabemos o no aprendemos nuestros propios errores también de la pregunta respuesta surge ese aprendizaje que es vía error prueba además antes me cenabas el blog Dolman el premacultor que también estuvo en Mallorca y insiste mucho en esa fue fascinante la visita más al Art and Ecology Center un espacio mágico donde confluye el arte la cultura la naturaleza pero sobre todo sobre todo ver fluir el agua yo cuando nos caía una lluvia impresionante y ver todo aquel sistema creado precisamente para la captación del agua y para para seguir el movimiento del agua es un sitio lleno lleno de preguntas y respuestas que además se iban él lo contaba mucho como está todo muy por hacer y también es un poco lo que lo que a veces nos asesinamos cuál es la solución cuál es la alternativa pues es que no la alternativa al modelo actual pues habrá muchas alternativas y tampoco tiene que estar escrita en piedras algo que existe mucho Rob Hopkins en el movimiento de transición que también sale mucho en el libro y me gusta mucho más la actitud de Rob esa actitud gentil abierta también a otros movimientos y de ir encontrando las respuestas por el camino sin grabar nada en piedra como el movimiento de Transition Towns pues hay un poco flexibilizando porque también a veces hay ideas que se imponen de una manera muy rígida y yo creo que no es la solución yo creo que la solución es una respuesta múltiple y y seguir y seguir haciendo las preguntas empezando por por tu propia vida personal y multiplicarla a tu entorno y a ver si es otra de las cosas que insiste mucho los hotkeys si somos suficientes y lo hacemos con el sentido de comunidad y al mismo tiempo quizá llegamos a empujar o a esa masa crítica que es necesaria para el cambio otra gente pues sostiene que hace falta realmente un cambio sistémico que pasa por el cambio político que también yo creo que es que es necesario Annie Leonard que también sale en el libro con sus documentales de la historia de las cosas pues ha vuelto a la acción en Greenpeace porque está convencida de que el cambio personal no es suficiente bueno pues es también su opinión vemos en el libro hay muchas opiniones al respecto pero lo que yo he intentado y también es otra de las cosas que he estado con mucho en tu libro que te viene con una solución definitiva con una respuesta concreta que va a misa no es esto lo estamos concreando entre todos y las respuestas las iremos encontrando en esta década que yo creo va a estar llena de grandes preguntas yo creo que lo que es muy importante es algo que ya llevo muchísimos años trabajando desde mi trabajo en Schumacher College y mi doctorado en diseño para la salud humana y planetaria para integrar estas escalas de la vida privada de un individuo y de la salud del planeta trabajé mucho con el concepto de las escalas de diseño y la necesidad de enlazar escalas y lo que ibas a decir por ejemplo la sabiduría de la biomimesis a mi me encantan todas las historias donde hemos aprendido de un bicho o una planta y hemos creado una tecnología más verde y más eficiente es muy bonito la biomimesis a escala producto a escala proceso podemos aprender un montón pero a escala sistémica de los ecosistemas es donde yo creo que aprendemos esta conexión del pequeño a lo grande y lo grande al pequeño hablando antes del aquí mira tengo uno de los primeros eólicos con sus dibujos de las primeras ecomáquinas es es todo un reliquio de la historia de este movimiento aquí mira los primeros molinos de viento que ellos construyeron con con chatarra para empezar que es ahora la economía de los molinos eólicos entonces pero enlazando las escalas creo que es nos nos permite crear muchísimas soluciones y respuestas a diferentes escalas y experimentamos en en una manera que sale de la bioregión y del lugar mismo que engancha o conecta con la cultura profunda de este lugar con toda su historia y los que han venido de fuera pero se han mezclado cada lugar tiene unicidad biocultural un ecosistema que solamente existe en este lugar y una mezcla de culturas y historia que solamente existe en este lugar y creo que si experimentamos con crear soluciones desde este lugar y esto también lo ha aprendido de John Todd que debe ser place sourced saliendo del lugar mismo el diseño ecológico el diseño regenerativo y de Brock Dorman como le has mencionado yo creo que su trabajo es muy pionero en dos cosas el Arts and Ecology centra solamente mezclar esas dos palabras de la arte y de la ecología nos muestra un camino al cambio cultural porque es a través del arte de todas las artes que podemos dar una nueva manera de expresar la regeneración la necesidad de sanear ecosistemas y sanear comunidades y sanear bioregiones y creo que mezclar esto con la ecoliteracy de David Oh o de Fritjof Capra de aprender cómo funciona la vida de la biomimesis sistémica también nos nos indica que hay una escala que es muy importante para sanear la relación que puede de vez en cuando ser un poco opuesta de lo local a lo global de cambiar a una manera de trabajar de manera local que es global y local al mismo tiempo y expandir de 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 solo enfocar como han hecho los movimientos de las ecobaldías los movimientos de Transition Town y de las comunidades intencionales enfocar a crear modelos a escala comunidad que funcionan que es muy importante pero pensarles a la escala de bioregión porque es a esta esta escala intermediata de donde lo humano y social y económico conecta con el ecosistema con con el cauce del río local con con el watershed y creo que Brock Dorman eso es donde donde él tiene un montón de sabiduría que es especialmente importante para España porque lo de lo de empezar desde el agua es crítico en la península ibérica y también aquí en Mallorca y lo hemos sabido antes hay sistemas en las arcojarras muy antiguas de los musulmanes de manejar el agua los los asequias y estos se han extendido por toda España y también aquí en Mallorca las mergers las terrazas y ayudan en frenar el agua en el paisaje pero tenemos que volver a esta idea de slow it spread it sink it las que fluye más lento las que se extiende en el en el paisaje y que filtra al subsuelo y esto es si no lo logramos a escala de toda la península ibérica vamos a tener un siglo muy seco y un futuro todavía más seco y él tiene la frase esta de las cuencas de agua son nuestros botes salvavidas y yo creo que has mencionado el concepto de bioregión y la ciudad dentro de ese concepto de bioregión proyectada hacia su entorno y que empiezan a funcionar como auténticos ecosistemas el primer apartado del libro va precisamente diseñado a las ciudades y empieza porque yo soy de Madrid empieza con el proyecto de ecohousing ecológico aquí en Madrid con el arquitecto Iñaki Iñaki Alonso en Usera yo soy de Calabanchera además del sur de Madrid y para mí ese proyecto era muy emblemático porque me tocaba mucho personalmente porque yo creo que es un proyecto también transformador de hecho hay ya casi 10 proyectos que están casi en marcha para empezar a cambiar también Madrid desde la periferia y proyectarla también hacia hacia afuera Iñaki insiste mucho en esa visión de la ciudad como un ecosistema integrado en su bioregión y yo creo que lo que ha pasado también la pandemia nos va a forzar mucho a construir o a velar por la construcción de ecosistemas resilientes para que en el caso de una emergencia así estemos mucho mejor preparados y podamos resistir mejor a futuras crisis fue curioso porque además el traslado a entrepatios se produjo coincidía prácticamente con cuando se produjo el confinamiento y tuvieron que retrasarlo varios meses y ahora ya están allí instalados ha sido como un momento así catártico de duda al principio yo creo que es lo que pasa cuando haces algo nuevo y rompeor te entran dudas y encima pasa algo que te tira todos los esquemas pues te entran más dudas pero Iñaki que es uno de los grandes impulsores de hecho tiene un plan para Madrid San Madrid Transita que está muy aparentado con el movimiento de Ciencias en Transición que bueno antes he dicho la palabra visionario yo creo que Iñaki es un visionario pero en el buen sentido de la palabra porque ve perfectamente por donde van los tiros y tiene esa visión de conjunto y en las ciudades también hablo mucho de Copenhague que es una ciudad muy proyectada también yo creo que es una ciudad que está muy bloqueada en sí misma y que las está abriendo es un modelo de hecho hay una empresa social ahora que se llama Copenhague con la idea de viralizar el modelo Copenhague claro cuando dices que más del 60% de los diputados van en bicicleta al Congreso vives la hora punta en Copenhague bueno yo es impresionante yo la experiencia de Copenhague que ya conocía a fondo Áncer en otras ciudades pero lo de Copenhague ahí sí que es una especie de ecosistema en marcha y la bicicleta yo lo indico mucho la bicicleta como herramienta de cambio dentro de la ciudad y es un capítulo que yo quiero mucho en Sevilla porque mi madre es de Sevilla se llama Bendita Bicicleta y es la gran transformación experimentada por Sevilla gracias al impulso de la bicicleta y en concreto hay un ecoer que yo admiro mucho que se llama Gregorio Magno que ha inventado una aplicación que se llama Ciclogreen y que te premia según pedaleas más descuentos tienes en una cadena de tiendas o establecimientos o cines y cultura cuanto más pedaleas más barata te sale la cultura con lo cual me parece una idea perfecta y es una idea que se ha propagado por muchas otras ciudades y que nació en Sevilla y mucha gente de Sevilla es que no conoce esto el problema es que tenemos a veces los ecoeres en la vuelta de la esquina tenemos estos gémenes de cambio bajando a la calle y no los conocemos en Sevilla está Luciano Furcas que creó un espacio increíble el Jardín del Moro un jardín de permacultura urbana impresionante que es un modelo en toda España y está ahí mucha gente no lo conoce le hablas a la gente de Sevilla no lo conoce también me encantó ver que has incluido a Juan del Río es una persona maravillosa me gusta mucho su manera de ser es muy humilde muy muy caloroso como un ser humano y al mismo tiempo es un tejado de redes y de conectar personas y su libro cuenta tantas historias tan bonitas alrededor de España que muchísima gente no lo conocen y de diferentes proyectos de ciudades de transición en toda España pero eso también es un poco que pasa con los medios como tú eres periodista de no dar más enfoque a estos brotes de esperanza y proyectos experimentativos que quizás no son la solución perfecta pero son gente con pasión intentando vivir un mundo mejor y manifestar un mundo mejor ahora Juan está metido en este municipalities en transición donde ellos intentan conectar con la administración pública y los negocios y salir de estos sectores de los tres sectores y co-crear conjuntamente y creo que deberíamos hacer mucho más en esta dirección y comunicarlo más el problema en los medios hay ahora un problema general que es que el medioambiente se percibe a veces como una moda que viene y va entonces cuando pasa como pasó aquí se celebra aquí la COP25 pues todo el mundo se vuelca es la mayor cobertura ambiental que ha habido casi en la historia del país pasa la COP y se olvida los grandes medios pasa sucede la pandemia y ya el medioambiente pasa a segundo sino a tercer plano y además los propios medios se resisten a hacer la conexión entre salud y medioambiente que yo también tuve la suerte de poder entrevistar durante la pandemia Jane Goodall haciendo su confinamiento y está haciendo el vínculo y diciendo que la pandemia y digo bueno siempre la pongo en cursiva porque no sabemos todo lo que hay detrás pero ella lo veía como una manifestación de la relación enfermiza que tenemos con la naturaleza ese mensaje es que no se puede contar en los medios es que yo tuve muchos problemas para poder publicar esa entrevista y es que hay una especie de cerrazón yo diría casi mental a veces bueno mira el país ahora de pronto decide crear una sección de cambio climático y medioambiente que se inaugura ahora a finales de octubre la vanguardia ha tenido siempre la contra donde ha sacado personajes muy interesantes muchos de ellos están en ecohéroes pero en general los medios no se abren no se abren a esto hay también tecnológicos no lo entiendo porque no es algo radical que ha dicho Jane Gural hay cuando yo escribí mi tesis doctoral sobre salud humana y salud planetaria en estos tiempos fue muy difícil encontrar fondos de investigación para un tema tan integrativo de todas las disciplinas me mandaron de los científicos a los del diseño porque estuve en una escuela de diseño y los del diseño me mandaron otra vez a los científicos pero hoy es algo que ya existe en el mundo algo que se llama The Planetary Health Alliance una alianza global que trabaja desde centros de investigación médicas en 270 universidades del mundo Harvard Yale Oxford Cambridge Edimburgo y entienden directamente que la salud de los ecosistemas y la salud humana y la salud planetaria están interconectadas hay un montón de estudios que si un ecosistema se hace menos resiliente y menos diverso y está enfermo la posibilidad de transmitir zoonosis un virus que viene de ángeles es mucho más alta y entonces no entiendo por qué pueden los medios que deberían comunicar nuevas innovaciones por ejemplo el tema de Planetary Health Alliance pero hay muy pocas noticias sobre estos temas y ahora con la pandemia es la hora de entender que lo que hacemos a la tierra lo hacemos a nosotros mismos es una sabiduría de todos los pueblos indígenas del mundo pero ahora lo podemos reinsertar a la conciencia más media a través de los medios pero los medios están indirectamente controlados por las farmacéuticas y por los bancos entonces las farmacéuticas tienen ahora mismo el control de toda la información de salud que dan la mayoría de los medios y cualquier cosa que salga un poco de ese guión es muy difícil que trascienda yo también hacía temas de salud durante un tiempo y dejé hacerlos por eso porque hay un falso techo contra el que te estrellas constantemente y ahora pasaba con el tema del medioambiente ¿cómo haces para volver a abrir la brecha del medioambiente con toda esta letanía diaria de la pandemia y es imposible y bueno tenemos por suerte una asociación de proyectos ambientales donde hacemos piña intentamos un poco compartir experiencias pero todo el mundo tiene la misma comparte esa frustración de que esto va por rachas me acuerdo que a finales de los años antes de la cumbre de Copenhague en el 2009 todos los periódicos españoles tenían un suplemento de medioambiente y el nuestro además el nuestro y el de la razón el del mundo y el de la razón eran los dos mejores dos periódicos de derechas con los dos mejores suplementos de medioambiente el nuestro se llamaba Natura y ahí empezaron muchas de las historias que yo empecé bueno pues un año después ya no quedaba ni un solo suplemento de medioambiente el Copenhague fue un mazazo para la información ambiental que tardó años luego vino también simultáneamente la crisis financiera y durante otros cinco años prácticamente se dejó el medioambiente y el cambio climático desaparecieron de las portadas hubo en el 2003 me acuerdo que fue la ola de calor en Europa circunstancialmente cuando ocurre algún desastre o como volvió a pasar a primeros de año con los incendios de Australia pues se vuelve vuelve el medioambiente de pronto pero igual que viene desaparece por eso yo ahora bueno me parece que sea disloable la idea que tiene el país de poner cuatro personas volcadas a hacer cambio climático en medioambiente y espero que unta el ejemplo la vanguardia también se está reforzando y espero que otros periódicos tomen bueno hablo periódicos pero hablo sobre todo webs hay muchas webs que son muy interesantes como la sombrario que están abriendo un poco brecha pero no dejan de ser minoritarias la revista Valle de la Blanca que también tiene versión web y que es muy interesante todo lo que está haciendo pero no dejan de ser medios que llegan a la gente ya un poco sensibilizada ¿Cómo ves esto de cambio 17 ¿les conoces? bueno esta vez han hecho cosas interesantes y luego que además lucen mucho o sea muy cuidadas a nivel de color pero es que no no sé nadie yo hablo con la gente de otros medios y prácticamente nadie muy poca gente lo conoce ha intentado un poco abrir una brecha pero bueno ¿y tu proyecto de Correo del Sol cómo va hay mucha gente que es otro otro medio alternativo por de alguna manera donde yo he volcado un poco he hecho un poco upcycling de coger ideas que han ido sucediendo a lo mejor en el periódico y que o no han salido o han salido truncadas o tenían otro desarrollo entonces ahí les he sacado un poco más partido y lo hemos fundado con con Monse Cano y y Manu Corral que fuéramos los mejores compañeros de Integral la revista Integral de sus mejores tiempos y decidimos crearlo un poco por esa frustración porque claro Integral lo vendieron pues Pomete también perdió un poco su esencia entonces no había prácticamente nada en ese momento era ya primeros de ya eran el cambio de siglo entonces decidimos crear el Correo del Sol y y ahí sigue pero falta falta mucho falta soporte falta apoyo publicitario faltan esporzos es muy difícil o sea se mantiene por el trabajo voluntario que tenemos mi idea sería a lo mejor un futuro darle un empujón y convertir un poco la referencia en medio ambiente aquí en España pero creo que hace falta un medio que aglutine todo lo que hay y llevar a muchos de mis ecohéroes ahí y si la idea cuajara pues tenerte a ti como el gran referente en cultura regenerativa y con todo lo que se está cociendo en Mallorca yo Mallorca Mallorca me reclama y yo creo que en el futuro pasaré una temporada allí para sobre todo para aprender como tú dices y luego para bueno si se puede ayudar atender un poco redes de comunicación que también falta a veces un poco el fallo está a ese nivel por eso le damos antes a Juan del Río yo creo que Juan es un gran conector hace falta gente que conecte experiencias y además conecte con ese aire gentil que yo creo que Juan lo he leído en ese caso de Rob Hopkins y por su paso por el Sumaker College Satish Kumar yo creo que también tuvo algo que ver con su manera gentil de aproximarse al activismo ecológico sin intentar convertir a nadie sino siendo receptivo escuchando y conectando y hace falta mucho trabajo y hace falta grandes conectores ambientales yo creo que es una sensación de las pendientes como has mencionado Integral antes sabes que cuando yo hice mi máster en ciencias holísticas en el Sumaker College en 2001 o 2002 fue el tiempo cuando Jordi Pige fue el el tutor de la filosofía en el curso fue muy amigo muy íntimo de estos tiempos nos ayudó un montón y estos tiempos que tú hablas en Integral fueron los con Jordi o después que él se fue de Integral? fueron el tránsito incluso antes yo en los años 90 yo me enganché con Integral bueno era un lector de toda la vida y en los años 90 cuando empecé a hacer historias sobre el downshifting y la vida simple pues ahí volví a conectar con ellos conecté también a través del tema del parto natural porque tuve mis tres hijos en casa y recuerdo un artículo muy interesante del parto natural que me sirvió muy de guía y referente y entonces fue el momento de conectar personalmente con ellos yo en los años 90 fue para mí un cambio muy personal que tiene mucho que ver con el nacimiento de mis hijos porque los chavales vienen a veces con algo más que un pan debajo de brazo vienen con el cambio debajo de brazo y tú lo sabes o despiertas o lo que lo puedes es seguir como hasta ese momento para mí ser padre fue y además ser padre de esa manera como asistente y presencial al nacimiento de mi hijo el primero y luego los otros dos pero fue impresionante fue un momento como de casi de no voy a decir de iluminación pero sí de alumbramiento personal y bueno entonces los años 90 fueron para mí un momento de cambio personal y siempre pensando en cómo cómo plasmar todo eso en cambio social fue un momento en que era más fácil contar esas historias en los medios y de hecho yo conté mi parto en casa en un suplemento que ahora sería absolutamente impensable poder hacerlo y hubo una serie de historias que salieron entonces que ahora serían vistas casi como revolucionarias y casi prohibidas yo hablé por ejemplo de homeschooling hablé de muchas cosas que en aquel momento eran pioneras aquí en España yo iba mucho a la biocultura también a dar alguna charla que otra y ayudé a crear algún movimiento que otro aquí en España que luego fue cuajando y ha sido siempre un poco mi intención de coger movimientos historias como por ejemplo de las increíbles comestibles que es otro movimiento que a mí me tiene esta banda de mujeres increíbles de 50 años que van a un pueblo bueno tú lo conoces en las afueras de Manchester en Tom Morden que no es Tom Ness porque Tom Ness es un movimiento de transición a una ciudad hippie con mucha tradición y todos sabemos lo que es pero Tom Morden es un pueblo de 15 mil habitantes muy duro en las afueras de Manchester donde de pronto van a este grupo de mujeres encabezados por Pan War Horse que deciden plantar en todo el pueblo en 200 espacios empiezan con espacios públicos acá no tienen espacios privados y tienen hasta la policía cultivando cebollas japonesas en la comisaría y el propio policía dice aquí es el único sitio del mundo donde la gente puede robar en la comisaría que no le vamos a denunciar al revés aquí la gente es libre de recoger la cosecha cuando quiere y como quiere de hecho llegas al pueblo y tienes un mapa de plantaciones y cultivos en todo el pueblo y en qué época de año lo puedes recoger para mí fue esto fue casi mi bautismo de fuego al llegar al Reino Unido fue el proyecto de la ciudad en transición y las increíbles comestibles entonces bueno pues ahí ayudé un poco a trasplantar el movimiento a España y esa palabra me gusta mucho lo de trasplantar porque nunca se puede copiar el copy and paste en esto no funciona entonces hay que trasplantarlo y ver lo que funciona y lo que no funciona el proyecto en Madrid debajo del asfalto está el huerto ellos fueron también muy pioneros es que hay historias que llevan mucho tiempo y que suenan remotamente y la gente sigue funcionando yo me acuerdo que estuve en una huerta debajo del asfalto en la Vega de la Jarama porque yo me recuerdo y me conozco mucho la Vega de la Jarama y el Mazanares gracias a Santiago Martín Barajas que es otro cofundador de ecologistas en acción que menciono mucho en el libro que sacó un libro que se llama Río Arriba y él es el artífice ahora de la naturalización de Mazanares entonces gracias a Santi que se conoce muy bien el Jarama me dice que estas huertas que han hecho y bueno las conocí bastante yo aunque llevo 30 años fuera de España he estado viviendo viviendo mucho y por eso he querido que en torno a un 20% de los ecuadores sean españoles me han faltado bastantes de hecho me faltó un último viaje que quería haber hecho me pilló que finalmente no pude y me han faltado bastantes no quiero dar novias porque se me han quedado ahí el último que logré realmente que estuviera fue Domingo Jiménez Beltrán al que yo estimo mucho el primer director de la Agencia de Medio Ambiente Europea que tiene su Adalí de la Autosuficiencia conectada y que tiene su finca en Águilas que es realmente un ejemplo de autosuficiencia y ahora también dando ese paso del cambio personal al cambio social la Fundación Castillo de Chocos quiere crear un centro de sostenibilidad del Mediterráneo cerca de Águilas en Murcia que yo creo que también sería muy interesante conectarla con todo lo que estás haciendo en Mallorca porque bueno hay mucha proximidad y mucho germen de ideas que yo creo puede confluir bastante entonces Domingo fue el último que me dio tiempo a hacer se me echó un estima de confinamiento y tú lo sabes sí cuéntame un poco antes vamos a parar y volver a grabar una conversación más sobre Mallorca pero antes de acabar el proceso de escribir el libro tengo entendido que algunos de las entrevistas lo has hecho hace 10 años y otras más recientes durante el confinamiento pero lo que me encanta es cómo has trabajado con cada historia porque no es no es una entrevista que has puesto de tu pregunta y después alguien te responde pero es más una reflexión personal profunda con todo tu recorrido de tantos años en el movimiento ecológico y cambio de cultura reflexionando sobre la importancia y lo que has aprendido de cada uno cuéntame un poco cómo fue este proceso creativo de al final de tener una colección tan grande de entrevistas con gente tan impresionante y después aterrizarlo en un libro en solamente tres meses sí con algunos algunos ha sido fácil seguirles la senda y ver lo que han estado haciendo porque porque han ido a más y han hecho cosas muy distintas otros con los que yo tengo muchas debilidades por Paul Stamets el micrólogo más increíble con su conexión entre el micelio el internet y las galaxias las presentaciones la presentación de Paul Stamets fue alucinógena de hecho el capítulo se llama todos los hongos son mágicos porque él también trabajó con hongos mágicos en su momento y su visita a su reino mágico de Fungi Perfecti fue también para mí un momento clave y otro que lo tiene reconectado mucho y fue muy curioso porque él fue el que me escribió justo cuando estaba escribiendo el libro es Gordon Hepton que yo le llamo el portavoz del silencio él tenía su pulgada de silencio en las Olympic Mountains cerca de Seattle y a mí me impactó mucho porque es un hombre con el que aprendí realmente a apreciar el silencio natural ha sido la vuelta al mundo a la búsqueda del silencio natural y curiosamente cuando estaba con su capítulo me escribió me dice oye mira que ya ha pasado esto después del confinamiento la gente aprecia mucho el silencio porque se da cuenta lo que es el silencio en las ciudades y vamos a poner en marcha una iniciativa que se llama Parques del Silencio que han empezado en Taiwán y ahora van a seguir en Suecia y entonces curiosamente se han ido comunicando como casi telepáticamente conmigo me han ido llegando comunicaciones historias de Walt Wilson también su última iniciativa su último libro me han ido llegando como vibraciones y comunicaciones de lo que estaban con unos me ha dado tiempo a comunicarme otra vez con otros bueno he seguido un poco su pista y yo lo que he querido dar al libro es una sensación de libro de viajes de un libro con mucho movimiento donde haya muchos sitios muy distintos y donde se vea un poco esa evolución que se vea gente haciendo cosas y además se vea gente evolucionando al cabo del tiempo el caso de Wilson de Walt Wilson por ejemplo es que le llegué a entrevistar cuatro veces me llevo me acuerdo la primera vez al laboratorio a la colección de mariposas de Nabokov que tenía debajo de su despacho en la universidad de Harvard entonces hubo un viaje al mundo de las hormigas a través de él hubo una entrevista que estaba muy centrada en el mundo de las hormigas entonces te fascina o sea son historias que te fascinan y te entran te entran a un nivel que tienes que hacer un esfuerzo un poco por transmitirlo porque haciéndolo pregunta-respuesta se pierde se pierde mucho ¿no? y dando ese toque quizá personal luego son muy importantes para mí las fotos y en la web que es ecoheros.info en la web hay muchas fotos de Isaac Hernández que fue mi copiloto en las aventuras americanas la foto de Paul Samets de Isaac con la seta para sol estuve pensando justamente esta cuando con su gorro de un gol de Transilvania a las 6 de la mañana me acuerdo estuve esperando un momento mágico para hacer a mí esa imagen entonces yo funciono mucho por imágenes y a mí hay imágenes por ejemplo otra muy potente que yo creo es la de Annie Novak la granjera en el tejado de Brooklyn con el skyline de Manhattan al frente y el skyline de Coles delante de ella y dice mucho en ese contraste vegetal y de ciudad muy potente entonces hay imágenes de Isaac que para mí han sido bueno tienen una increíble de Brock Dorman con un paraguas dándole la vuelta y el cinto de captador de lluvia y otra de Brock metido en el estanque de Nanúfares que para mí se capta mucho lo que es la esencia del personaje es una pena porque queríamos haber hecho un libro yo quería haber hecho un libro con fotos pero bueno se pueden ver en la web hemos hecho un vídeo con alguna y tenemos también la idea de a lo mejor convertirlo en serie en un momento dado y hacer algo con vídeo había un proyecto inicial con Pedro Babadillo de crear un documental llamado Ecohéroes pero ahí se quedó ahí se quedó hicimos cinco grabaciones haremos a lo mejor microvídeos ahora pero ya ya se han quedado un poco atrás pero yo creo que además yo lo quiero atraer mucho como yo vuelvo a España el año que viene lo quiero acercar mucho a la gente porque ahí Ecohéroes te he hablado de Ani Novak pero claro el pionero de los tejados verdes está en Barcelona y es Joan Carulla esto es lo que te iba a decir desde mi experiencia de sacar diseñando culturas regenerativas en inglés en 2016 después me di cuenta de que poniendo tanto amor y tanta energía y 10-15 años de trabajo en el proceso que te llega al punto donde puedes escribir un libro en un año o en tres meses y después pensar que bueno ya está está publicado y preguntarse por qué no hay más personas buscándolo es equivocado hay que trabajar casi el mismo trabajo de llegar a publicar después para dar a conocer que existe el libro y después de un rato hay como un proceso autocatalítico que que se extiende el libro pero a mí me ha dado un año y medio de recordarla y es un tesoro de sabiduría y como son en historias es posible ¿qué es la relación con el editorial? ¿tú puedes sacarlo y regalarlo a través del internet o no? No, no estoy la verdad que ha habido bastante complicidad en el proceso de edición yo tengo un par de experiencias anteriores que no han sido muy positivas entonces en este caso sin embargo me han sobre todo apoyado mucho en el confinamiento que era un momento duro y yo dudaba incluso que quisiera sacarlo porque ya se empezó a gestar antes y al revés me dieron mucho impulso y agradezco mucho el apoyo pero claro luego la editorial pues tiene la editorial pasa al siguiente libro y al siguiente y al siguiente y un libro al final es como un hijo tienes que enseñarle a andar y cuando ya empieza a caminar por su propio pie ya ves que tienes cierta autonomía pero hay que impulsarle mucho a veces te da tropezones y hay que levantarse con él y bueno tú sabes tu experiencia vamos que lo veremos pronto espero que lo veamos pronto en español pero es que lleva mucho lleva mucho tiempo lleva mucho tiempo realmente no ya promocionarlo porque es una palabra que no me gusta sino no sé darlo a conocer pero es a través de regalarlo y por eso pregunto porque creo que es es una pena que todavía hay muchos editores que tienen miedo a regalar extractos de libros gratis por internet porque yo veo que esto es que al final se da a conocer al libro y hay mucha gente que aman los libros que les gusta el objeto mismo de tener un libro en sus manos y de poder leerlo en un bosque y no en frente de la pantalla y tanta gente que lo van a comprar a través de haber leído uno o dos o tres historias de estas en internet dicen hostias que ya es la cuarta historia que me encanta voy a comprarme el libro entonces estoy seguro que se vende más con el regalo es un poco en el espíritu de la economía de si si das todo el libro gratis al final más gente lo van a comprar si en esa dinámica estamos de hecho si en una edición en inglés pues tengo que pensar mucho también cómo hacerlo a lo mejor lo hacemos en plan autoedición yo quiero también que haya fotos entonces ya veremos un poco cómo lo hacemos y hay otras nuevas historias que se van incorporando que no pude tampoco hacer y que ahora se están cuajando y si hay una segunda edición tiene que ser con más españoles con más gente trabajando en España y a lo mejor con más historias de Mallorca y de sitios muy concretos en España donde veo que hay mucho movimiento y mucha acción que bueno entonces vamos a parar aquí ha sido un placer pero volveremos después todo un rato con una breve conversación sobre Mallorca y su potencial como un sitio que puede dar un ejemplo a todo el bioma mediterráneo que no solamente se extiende por el mediterráneo pero también a California Australia Sudáfrica y tantos ecosistemas que tienen un clima muy parecido al clima mediterráneo y creo que por ser tan conocido y tener este tamaño de una isla entre cuatro islas en un mar es muy especial muy rico aquí hay un potencial de convertir no solamente Mallorca pero todo Baleares en una región consciente de caminar hacia la regeneración bioregional y bueno esto me encantaría que hablamos en otra grabación para que no hacemos esta tan larga muchísimas gracias y no te preocupes muchas gracias Daniel muchas gracias nos veremos pronto